Yo va, pa, me coloco aquí, mira, giro, pa, y me voy yo encima de él. De esta forma yo acabaré siempre encima de él. Hola chicos, bueno, estamos aquí con Alejandro, Alex, alumno mío, alumno también del gimnasio, competidor activo de MMA, ¿vale? Vamos a ver una técnica de pared hoy, vamos a ver una situación que se ve bastante, ¿vale? Pues mira, vamos a ver la situación en la que mi oponente está ya pegado a la pared, yo le estoy un poquito arrinconando contra la jaula, estamos sacando combinaciones de mano, buscando un poquito entrarle y a la que entro para buscar sus piernas, una situación que se da mucho es que para él defenderse me va a meter la mano por debajo del brazo para intentar romper el agarre y sacarme, ¿veis? Cuando yo entro aquí os van a agarrar para sacaros aquí, ¿vale? Es una situación que a veces es un poquito complicada para mí, una vez que me han roto el agarre y me han arrancado la mano en su pierna, pues a veces no sabemos qué hacer y lo único que se nos ocurre, que es lo normal, es cuando me han roto el agarre, pues bueno, pues salirme de tal forma que la entrada que tenía la he perdido. Entonces vamos a ver qué hacer aquí, es verdad que para esta técnica hay que reaccionar un poquito rápido, no me valdría entrar y quedarme a dormir porque me van a romper el agarre y ya no voy a poder hacer nada, ¿vale? Entonces mira, imagina que estamos con Alex, estoy intentando cosas, luego entro y entro a por sus piernas, él me agarra, claro, lo primero yo aquí tengo que entrar duro, tengo que intentar de verdad agarrar piernas, hacer un doble leg, él quiere romper y si en el primer tirón que él pega ya rompe el agarre, ya en el momento que la mano se suelte no tengo nada. Entonces vamos a intentar mantener el agarre todo lo que podamos, aquí tira, 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 tira fuerte, ¿vale? Es verdad que Alex pesa un poquito menos que yo, entonces yo puedo hacer un poco más de fuerza, con un rival del mismo peso, pues no tendría tanto tiempo, entonces en lo que él nota es que él tira, yo tengo que reaccionar, no me puedo quedar aquí a dormir porque al final en cuanto él rompa esto, ya estoy fuera, ¿vale? Entonces ¿qué vamos a hacer? Mira, cuando noto que él tira, mantengo un poquito el agarre, lo primero que vamos a hacer es meter, meter la rodilla justo debajo de sus piernas, debajo de su línea central y ahora lo que voy a buscar es pegarme a la pared, acercando esta pierna, pero también sacando pecho y mirando arriba. Mira, yo quiero ponerme lo más recto posible, aquí, de tal forma que yo aquí, mira, tira el brazo, aquí mira, sin agarrar no se lo lleva, ¿por qué? Porque yo tenía el cuerpo flexionado, estaba aquí, estaba doblado hacia delante, entonces ahí cuando él rompe, se lleva el brazo con mucha presión, se lo lleva hacia arriba, pero en el momento que mi cuerpo está recto, ya su tirón es hacia aquí y hacia allá no puede, en el momento que yo estoy recto, tira, ahí ¿qué va a hacer? No tiene nada. Entonces, vale, veis, una vez que estoy aquí noto que él está tirando, no me puedo quedar ahí, porque por más fuerza que haga, al final él va a conseguir romper. Me meto debajo de él, saco, meto el pecho a la pared, veis, y miro hacia arriba. Mirad lo que pasa a su cuerpo, a su posición corporal, que él estaba recto, de repente se inclina un poquito y pierde la fuerza. Aquí pueden pasar dos cosas, una, que él siga insistiendo en llevarse el brazo, con lo cual está un poquito inclinado, y aquí entraría el derribo que vamos a hacer, ¿vale? Cuando él está intentando, sigue, aunque ve que ya no puede, sigue insistiendo. Aquí lo que me entra es un derribo lateral. Fijaros que sigo teniendo esta pierna, y realmente sigo teniendo esta, esta me da igual ya, pero esta la sigo teniendo. Entonces lo que vamos a hacer es llevármelo y sacarlo de la pared. Bloqueo esta pierna, y la cabeza que está mirando al techo, voy a hacer un giro mirando hacia él, para que con la presión de la cabeza él se vaya de lado. Mira, no pasa nada. Mira, es importante que entendamos también esto. Cuando yo voy a hacer el derribo lateral, un detalle que hace la gente mal es que tira de la cabeza, así, ¿vale?, en este movimiento. Y no hay que hacer eso, porque aparte me puede sufrir el cuello, mis vértebras. Lo que hago es mirar, yo realmente empujo así, su espalda. Esta es su espalda, la empujo mirando hacia allá, no haciendo fuerza así, ¿vale? Y bloqueo la pierna para que no pueda abrir. Si él pudiera abrir y dar un paso cuando le empujo, él se va a ir. Entonces vuelve, yo, veis, esta pierna que la tengo, lo que hago es tirar del codo para adentro y bloquearla. Entonces, si yo simplemente tiro y lo dejo caer, mirad lo que puede pasar. Ahí no, que me tiene la cabeza, eso. Bueno, ahí vale, sí. Mira, cuando yo tiro, si no pivoto, puede ser que él caiga y me monte. Y aquí me encuentro en un problema, ¿vale? Porque lo hubiera derribado para acabar yo en una posición peor. ¿Veis? Cuando yo lo derribo, si no pivoto la rodilla, simplemente lo dejo caer, él va a caer normalmente, pero claro, al caer hace un poco la pierna y me montaría. Entonces es importante que cuando haga el derribo, yo pivote. Como si yo de aquí, veis, si yo de aquí quisiera, al tirarlo, girar para allá, hacia mi espalda. De esa forma, mira, cuando yo entro y él me saca el brazo, yo va, me coloco aquí, mira, giro, y me voy yo encima de él. De esta forma, yo acabaré siempre encima de él. Mira la diferencia. Yo entro, y simplemente lo tiro, mira, veis, él empuja, 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 me puede montar. Podría ser que no, pero ahí entramos ya en una lucha de fuerza que puedo perder. Es siempre importante cuando llego aquí, veis, mira, lo primero, ¿veis? Mira, no hago fuerza con la mano, ya no rompe. Y ahora miro para allá y mirad cómo pivoto, pum, encima de él. Y ya esto sería una posición de 100 kilos normal, ¿vale? Cualquier trabajo de posición de 100 kilos. La otra posibilidad es que cuando yo entro y él va a romper y ve que ya no puede, abandone, abandone. Porque ve que se está inclinando y que no consigue nada. Si eso ocurriese, volveríamos al inicio. Yo he entrado aquí a trabajar a sus piernas, a cerrarlas, he bajado porque me estaba rompiendo el agarre. Pero como ya lo suelta, para hacer otra cosa, vuelvo a subir y sigo con lo que estaba haciendo, ¿vale? Con cualquier derribo que estuviese haciendo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, trabajamos con el compañero, combinaciones, busco entrar, él va a romper. Lo primero, ¿veis? No dejo que él llegue a romper. Tira, 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 meto la rodilla, acerco la pierna y pecho a la pared y cabeza arriba. Él sigue insistiendo en romper. ¡Pla! Me lo digo. Él abandona. Esto luego lo podéis hacer con el compañero sin que os diga lo que va a hacer. Que él no toque el abandone e intenta otra cosa. Pues subo arriba y seguimos con el control. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Espero que el vídeo sea útil como siempre. Gracias, Alex, por echarme una mano con el vídeo. Y nada, sabéis que podéis seguirnos aquí en la página de DispaFight. Cursos que tenemos también colgados en Udemy. Y cualquier cosa de clases, estamos aquí en el gimnasio de box. Cualquier cosa que queráis, aquí nos tenéis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. You win. You win.